¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Cuánto tiempo, verdad? La verdad que, uff, sí, bastante tiempo. Va a ser, pues, más o menos unos dos años, ¿no? Para ser exactos. Sí, ya más o menos, porque desde que empecé mi canal, cuando empecé este primer canal que inicié, cuando empecé mi carrera, voy a decirlo en YouTube, ¿no? Pues fue hace como dos años. Y, pues, la verdad, pues, quedó bastante abandonado y hasta raro. Se me hace volver a subir video por este canal. Y, pues, la verdad es que, pues, he estado un poco, pues, ahí acomplejado, buscando mi nicho, buscando mis temáticas. Y, la verdad, pues, me quedé así como que, pues, ¿qué hago con este canal, no? Y, pues, no me quedó nada más que dejarlo abandonado y optar por otro canal de Terrochollero, pero, pues, igual como que no hallaba mi ritmo, no lo hallo y me sentí así como raro. Porque una de las cosas que he estado viendo, pues, que me he estado instruyendo yo para buscar mi nicho o mi temática en YouTube es que una de las reglas es que tienes que buscar, ¿no? Tu propio nicho y tu temática para que sea un canal centrado. La cosa es que siento que de todos los temas que he buscado no tengo una temática como tal, no he tenido un nicho como tal. Me gusta hablar de muchos temas, de muchas cosas y me gusta comentar algunas cosas que son, pues, no son muy específicas. Por eso me gusta hablar de películas, me gusta dar opiniones de películas, me gusta hablar de videojuegos, me gusta contar historias de terror, me gusta un montón de cosas. Y la verdad es que no me enfoco, no aterrizo mucho y creo que es uno de los problemas que tengo porque batallo mucho para encontrar esa temática. Y, pues, en tantas cosas que he estado dando vueltas en mi cabeza de buscar el tema y todo eso, pues, la verdad he optado por buscar hablar de muchos temas más, de cualquier tema que yo tenga ahí fresquecido en mi cabeza y quisiera contarles sobre alguna reflexión, alguna experiencia, alguna historia que yo tenga, algún análisis de películas, de videojuegos, cualquier cosa, una opinión, ¿no? Tratar de platicarles y comentarles para, pues, que sea, pues, algo que me haga sentir un poquito mejor y sea un contenido, si ustedes quieren ver, o sea, si hay muchas temáticas y si les gusta algún tema específico, pues, centrarme en ese tema y si me gusta, pues, también centrarme en ese tema y estarle, ¿no? Dándole ahí para que quede bien establecido el tema y eso, pues, vamos a verlo con el paso del tiempo, cómo, pues, quiero hacerlo, pues, esta misma noche, ¿no? Y sobre qué tema quiero hablar sobre esta misma noche, pues, pues, curiosamente, como en estas fechas, pues, ya estamos a finales de septiembre, finales de septiembre, principios de octubre y en esta región, pues, todavía estamos en la temporada de huracanes, la temporada de lluvias, el clima monzónico que viene, ¿no? Aquí a llover, este, por ahí de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y hasta noviembre y ya para diciembre, pues, ya llueve, pues, los frentes fríos, las equipatas y todo eso, pero mientras estamos en tipo de calor, está la temporada de huracanes, ¿no? Que llegan los huracanes, vienen y hacen su desastre y, pues, a veces muchas personas no sabemos o no sabíamos que era un huracán y nos preguntamos un huracán es peligroso, un huracán tenemos que considerar si es de categoría 5 o de categoría 1 o si es una depresión o si es una tormenta tropical o solamente es una baja presión que no se formó. Entonces, pues, esa pregunta me gustaría responderla, pues, ya al final en base, pues, como que, en base, pues, a una experiencia, ¿no? Que yo tuve desde hace muchos años con un huracán específico, el cual fue el huracán que marcó, fue el fenómeno meteorológico que marcó, este, un antes y un después sobre la concepción que tengo de huracanes, porque antes de su huracán yo había vivido huracanes, pero no tan fuertes y después de su huracán, pues, sí vi huracanes fuertes, pero ninguno, ninguno como ese. ¿Por qué? Pues, ahorita les voy a platicar, solamente sí, les invito a que se queden, a que escuchen la plática y me dicen ustedes si han pasado algo similar y ya, pues, pues, así si un huracán es peligroso o no es peligroso o debo de considerar, me llevo a relajar si es débil o si es fuerte el huracán, ¿no? Entonces, pues, voy a contarles la historia sobre este huracán que marcó mi vida, que fue, pues, ya hace, por ahí del 2002, hace unos 20 años ya, más o menos, sí, más o menos, por ahí tenía como 5 años, en aquel tiempo, pues, vivíamos en una casa de madera, una casa humilde con techo de lámina de asbesto y otra parte del techo de lámina de aluminio, y, pues, en ese tiempo, pues, no había digitalización, no era la área digital todavía, no había, este, celulares, smartphones, no había internet, no teníamos internet menos nosotros y teníamos pura señal de antena de aire, y, pues, en aquel tiempo, pues, era más humilde. Entonces, un domingo, me acuerdo, un domingo como cualquier otro domingo, pues, este domingo amaneció, amaneció nublado, ¿no? Entonces, por ahí de las 8 o 9 de la mañana empezó a lloviznar. Entonces, empezó a lloviznar, dijimos, está tranquilo, está lloviznando, o sea, que raro, ¿no? Nunca llueve para acá y empezó a lloviznar. Y, pues, ya, pues, vimos que no se quitaba, vimos que seguía lloviznando y por ahí de mediodía, por ahí de las 11, 12 de la mediodía, empezó a llover más fuerte y empezó a llegar un poquito más de viento. Y no había señas de que esa lluvia se fuera a quitar. Entonces, ya fue cuando empezamos a pensar, bueno, esto no es una lluvia cualquiera, eso es un mal tiempo. Entonces, como a fines de semana no hay noticia, no teníamos radio, pues, no sabíamos, más que a pura deducción de que era un mal tiempo, pues, decíamos nosotros, eso es un mal tiempo, ¿no? Entonces, después de eso, pues, estaba con mi mamá, estaba con mi hermano y con mi abuela. Entonces, a mi mamá le hablaron, como a trabajar en el campo, le dijeron, oye, tenemos que venir a bajar el hibernadero porque va a pegar esta cosa y va a pegar muy fuerte. Entonces, no sabíamos si era huracán, era tormenta o que era, decíamos que era un mal tiempo. Entonces, ella se fue, se fue a trabajar para hacer eso y nosotros nos quedamos, ¿no? Entonces, ahí estaba la incertidumbre porque la tormenta se empezó a intensificar, empezó a llover más fuerte, empezó a hacer mucho más viento y mi mamá no llegaba. Entonces, ya estábamos preocupados, ¿qué estaba pasando? ¿Qué sería hacer qué tan fuerte el huracán? ¿Cómo se llamaba? ¿Para dónde iba? ¿Qué estaba pasando? No sabíamos, pues, nada. Estábamos, literalmente, estábamos en, en, en blanco, por así decirlo. Lo único que sabíamos es que había un mal tiempo y teníamos que estar resguardados. Entonces, por ahí de las cinco o seis de la tarde, ya llegó mi mamá, ya, ya llegó, ya había trabajado, ya había dicho lo que tenía que hacer y ya cuando llegó, ella tuvo, tuvo más información, entonces estaba ya en los planes y, pues, le dijeron que el huracán se llamaba Marti, el huracán Marti. No sé si muchos les tocó vivir así esa época ahí conmigo, pues, recuerdan el huracán, el huracán Marti. Entonces, pues, ya, el huracán se llama Marti y, pues, el huracán nada más sabíamos que era su nombre, ¿no? Entonces, pues, ya empezó a llover más, empezó a pegar más fuerte la parte de lleno del chubasco. Entonces, cuando se hizo el chubasco, pues, empezó a hacer más viento, empezó a pegar más lluvia y, pues, ya es cuando ve unas características nubes que empiezan a pasar, ¿no?, rápido en el cielo. Y, pues, ya llegó la noche, ¿no? Asumiendo que no podíamos salir, aparte se fue la luz, cortaron la luz y, pues, nos acusamos a dormir, ¿no? Y ya, pues, en toda la noche estuvo pegando, el huracán estuvo fuerte, estuvo dando ahí golpes de las rachas de viento y todo y, de repente, pues, una racha fuerte empezó a golpear una lámina que estaba enfrente de la casa y del techo de enfrente. Entonces, mi abuela se dio cuenta de eso y se levantó. Se levantó y ya, pues, se quedó sentada viendo hacia afuera porque escuchaba ese ruido fuerte. Entonces, mi mamá se dio cuenta y le dijo, oye, mamá, acuéstate a dormir, le dijo a mi abuela. Y mi abuela le dijo, ¿cómo que? Nada que acuéstate a dormir. Dijo, vámonos porque esta cosa nos va a caer encima. Entonces, sí, nos levantamos, levantaron a mi hermano, me levantaron a mí y nos salimos por la puerta de atrás de la casa y nos recargamos en la puerta del baño. Entonces, no les miento, fue como si fuera algo así, como si hubiera estado predispuesto o fue un milagro o algo, pero en cuanto nos salimos de la casa, el techo de enfrente se levantó y cayó arriba del techo de la casa. Entonces, eso hizo un estruendo tan feo. Destruyó el techo de la casa y empezó a entrar mucho viento. Entonces, nosotros nos recargamos en la pared del baño. Mi abuela agarró a mi hermano y mi mamá me agarró a mí y nos agarramos, nos me abrazaron y nos abrazaron y nos recargamos lo más que pudiéramos recargarnos hacia la pared. ¿Por qué? Porque cada racha de viento lo que hacía era golpear la pared del baño y era como si la fuera a tumbar porque la pared era de madera, era un triple eye. Entonces, estábamos recargados resistiendo la fuerza del viento y que eran intervalos de cada cinco de segundos que la pared nos hacía a un lado de tan fuerte que golpeaba y si era muy, si era muy difícil estar hacia el recado y tantos golpes, el ruido, todo, escuchar cómo se quebraban las cosas, cómo se caía el techo, cómo golpeaba el viento con la pared. Si fue, si era, si daba miedo y no supe cuánto tiempo, si fue una hora, si fue media hora, si fueron diez minutos, la verdad se me hizo muchísimo tiempo, el que estuvimos fue como si éramos dos, tres horas ahí resistiendo contra la pared ahí lo más que pudiéramos y ya veíamos que nos caía la pared encima. Entonces, pues estuvimos ahí resistiendo y de repente pues ya dejó de hacer, dejó de hacer más o menos el viento, se calmó un poco y entonces mi mamá y mi abuela agarraron a mi hermano y a mí y nos metieron abajo de una mesa, abajo de una mesa y acomodaron un colchón que estaba ahí atrás, lo acomodaron para tapar parte de la mesa para que no nos fuera a pasar algo si seguía pegando el huracán fuerte. Entonces, pues no, no se veía nada, pero abajo de la mesa el agua nos llegaba hasta las rodillas y las manos, estábamos llenos de lodo porque estaba mucha agua y no se miraba nada todavía. Entonces mi mamá, hagan lo que hagan o pase lo que pase, no se salgan de la mesa, quédense ahí. Y ahí estuvimos. Igual no supe cuánto tiempo estuvimos ahí, pero siempre se me hizo eterno el rato que estuvimos ahí abajo. Y ya después cuando empezó a aclarar, cuando empezó a aclarar ya no se quedó mucha de cerca, ya se calmó esto, ya pasó, ya podemos salir. Entonces ya cuando salimos a ver cómo estaba afuera, por lo primero que uno hace cuando pega un huracán de noche, quiere ver cómo está afuera, ya cuando empieza a aclarar, cuando el día ya te deja ver. Y no les miento que cuando salimos al patio trasero a ver qué es lo que estaba pasando, literalmente podíamos decir como la canción, todo a mi alrededor era gris. Todo, todo el panorama que se veía era gris. Estaba un completo silencio. Lo único que podía escucharse era el canto de las ranas a lo lejos, en el arroyo y el río del arroyo. Bueno, no estaba todo silencio entonces, ¿no? Pero todo era gris. Y todo era gris en ese sentido porque era tanta la inundación, era tanta el agua, que el gris del cielo se reflejaba en el agua. O sea, se hace cuenta que estábamos alrededor de una isla. Vivimos en una loma, pues eso nos salvó porque fue tanta la inundación que la loma casi, casi quedó bajo el agua. Entonces, era tanta la inundación, era tanta el agua que los mezquites que son grandes, que llegan a ser 3 metros, 2 metros, 3 a lo mucho, se miraban como si fueran de metro y medio. Teníamos un guajolote, un guajo grandísimo, así que se esponjaba, se miraba grandísimo. Ese guajolote andaba como periscopio, se miraba como un periscopio de submarino ahí dando vueltas en el agua. O sea, la pura cabeza se miraba donde andaba el guajo. Así de mojado haber quedado, así lo haber agarrado la lluvia y, pues, de puro milagro se salvó. Teníamos un gallinero que, pues, se nos olvidó echar afuera las gallinas. Les cayó encima el gallinero y mató a la mayoría. Hizo mucho destrozo. Fuimos a ver qué había pasado con la casa, por la parte de enfrente y, pues, resulta que el techo que cayó encima hizo pedazos el asbesto, hizo pedazos los polines, las fajillas, todo, y, pues, destruyó todo lo de adentro de la casa. El cuarto donde estábamos durmiendo no le pasó nada, pero sí los polines, la madera que sostiene el techo, sí se llegó a rajar y siempre sí se metió mucha agua, se mojó todo. Eso hizo mucho desastre. Entonces, ya, pues, total, nos fuimos a la casa de los vecinos a pasar el rato en lo que terminaba pasar el huracán, lo que se aclaraba todo, y ya cuando pasó todo, pues, nos regresamos a lo que quedó de nuestra casa, ¿no? Entonces, ya con el tiempo, pues, nos recuperamos, estuvimos dos semanas sin luz, estuvimos, este, incomunicados por mucho tiempo, y, pues, ya, a partir de un tiempo, ya, pues, ya nos recuperamos, ¿no? Pero sí fue algo, pues, muy, muy, fue difícil, fue, pues, traumático, porque sí fue un huracán muy fuerte, un huracán que hizo mucho destrozo, y, pues, la pregunta es si, si los, si el huracán, pues, ya investigando después las condiciones de paso del huracán, este, el huracán, pues, puede pensar, ¿no? Es, es huracán de categoría 5, o pudo haber sido huracán de categoría 6, ¿no? Como se ha propuesto ya últimamente, ¿no? En la escala de Zafir Simpson, pues, en realidad, el huracán era de categoría 2, el huracán era de categoría 2, y, pues, el detalle es que, aparte de que provocó demasiadas lluvias, el huracán se venía desplazando a una velocidad de 32 kilómetros por hora, iba demasiado rápido, y, pues, con esa velocidad y con tantas lluvias y todo el viento, fue bastante destructivo, o sea, no estaba en una escala de huracán destructivo, pero fue destructivo. Entonces, la pregunta es si, ¿me debo de relajar si el huracán, si es depresión, o no es tormenta, o huracán de categoría 1, 2, y debo de extremar precauciones si es de 3 para arriba? No. Sea el punto de que ustedes sepan de que viene un huracán o viene una tormenta hacia donde viven y saben que están en una zona de riesgo, aunque sepan que no están en una zona de riesgo, tomen precauciones, porque sea cual sea la categoría, esos fenómenos son destructivos. Y podríamos decir, bueno, es que la casa era de madera, ¿no?, y una lámina que no se amarró, fue levantada y destruyó la parte de la casa y estábamos en una loma. Pues, la cosa es que el huracán destrozó carreteras. Fue la causa de que pusieran un puente ahí en el arroyo, que era pasar del ejido Juan Domínguez a los planes, fue la causa de eso que pusieran un puente ahí porque estaba impasable ahí porque hizo tirar todo eso y destruyó varias casas, acabó con cultivos. Muchos pájaros que estaban resistiendo la fuerza del huracán murieron de frío, murieron de hambre porque después no encontraron vegetación, muchas vacas también murieron, hizo mucho destrozo. Entonces, si un huracán se acerca, si saben que viene un huracán, extremen precauciones. Hay que estar siempre al pendiente porque estos fenómenos, estos fenómenos siempre son, este, son destructivos, sean de la escala en la que sea. Porque a veces uno dice, ah, pues viene una depresión, voy a sentarme afuera a ver cómo pasan las nubes. Sí es un espectáculo, es muy bonito ver cómo pasan las nubes, pero también corres el riesgo de que te cae un palo en la cabeza porque hace viento también. Entonces, no hay que confiarse y pues hay que tomar siempre las precauciones, ¿no? Entonces, pues ya saben, pues creo que esta fue la historia y ya saben, cuídense mucho en esta temporada de huracanes, cuídense siempre, ahí esténse al pendiente, esténse atentos a lo que dice la seguridad, protección civil, todo eso. Y si están en situaciones en lugar de riesgo, pues busquen la verga más cercana. Siempre, siempre estar atento a lo que digan los medios de comunicación. Y pues ya saben, esta fue la historia. Eso ha sido todo. Nos vemos en la próxima emisión y espero que les guste. Espero que estén aquí para la próxima. Ya saben, suscríbanse y su like. Y pues yo me voy a mirar porque ya es tarde y si tienen una historia que contarme, si me quieren confirmar si es cierto yo viví su huracán o si quisiera saber cómo es un huracán, ahí me lo escriben en los comentarios, ¿no? Ahí nos vemos a la próxima. Yo me despido con todo el gusto del mundo, me da gusto saludarlos, me siento creo que mejor contando historias así de esta manera y ya saben, nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego, muchachos. Nos vemos.